No, simplemente creo que mi equipo ahora está un poco mejor, más recuperado. Creo que hicimos un partido inteligente, lo trabajamos, creo que teníamos control de algunas cosas y bueno, obviamente mi molestia viene de un error que cometemos muy puntual, que además sabíamos que era un patrón de juego y que no podíamos dejar pasar. Es decir, en estas instancias difícilmente puedes cometer errores y bueno, lo cometimos, pero es solo el momento, es solo el momento de estar molesta por una acción, pero también confío profundamente en todas las jugadoras y sobre todo en el trabajo que hacen diario, no las voy a juzgar por una acción que se equivocaron, es solamente esa parte. Gracias Juan Carlos. Viene Rodríguez, por favor. Gracias, buenas tardes para todos, buenas tardes Seba. A lo largo del torneo vimos a tu delantera pues muy constante, muy contundente y ahorita en la serie con Xolos y ahora en este partido contra Atas, pues parece que ya les tomaron la medida, ya batallan mucho. Las defensas que se les cierran bien, pues ya batallan un poco más. ¿Cómo vas a trabajar esto? ¿Crees que tiene solución? Y si me permites otra pregunta, ¿crees que este resultado les pega en el magnífico para la vuelta? Gracias. Bueno, la delantera sigue siendo la misma, creo que lo que ha faltado es contundencia. Para mí estaría un poquito más preocupada si no llegáramos a zona de portería. Hemos generado en los tres partidos que llevamos, cantidad de jugadas ofensivas y no hemos logrado concretar lo que se nos da. Evidentemente casi ya no hay tiempo para trabajar eso. Lo que vamos a hacer es tratar de conjuntar algunos detalles que hemos visto nosotros que podemos aprovechar, sobre todo con Atlas, que lo conocemos bien. Y que bueno, seguramente podremos generar alguna estrategia muy, muy, muy sencilla para poder contrarrestar esto. Y no, bueno, en lo anímico siempre da coraje porque creo que hicimos un buen trabajo durante el partido y ya es un error aislado, digamos. Entonces, creo que eso es lo que realmente trae el equipo, trae una molestia por eso, pero también es un equipo que ha demostrado en varias ocasiones que no se rinde ante nada. Así es que también nos está dando una oportunidad de mejorar y sobre todo de saber qué queremos para el futuro. Gracias, Viene. Gracias. Mariana González, por favor. Sí, ante la ventaja mínima de Atlas, ¿qué se plantea para el partido de vuelta? Bueno, ya lo dije, creo que es una, es, hay que tener cabeza fría en este tipo de cosas, puntualizar muy bien qué ha sucedido y ser muy críticos en ese sentido para poder plantear el siguiente, el siguiente partido. Creo que creo que nosotros estamos claros que nuestra casa nos genera ventaja, nos viene bien jugar a nuestra, nuestra casa. Así es que creo que también debemos de aprovechar esa fortaleza que tenemos. Gracias, última pregunta para Guadalupe Murillo. Sí, gracias compañeros, buenas noches, tardes, perdón, Eva. Buenas tardes, Guadalupe Murillo de Espartana CMX. Oye, ¿cómo trabajar el aspecto mental de tus jugadoras tomando en cuenta que son un equipo que no está acostumbrado a perder, que no está acostumbrado en estar en desventaja y por ahí de repente en temporadas anteriores hemos visto a las jugadoras hasta desesperadas en ciertos momentos cuando están en estas situaciones. Yo fíjate que tengo la idea contraria de este equipo. Si tú te acuerdas la semifinal pasada, tenían un partido bastante complejo en el BBVA contra Tigres y lo lograron sacar. Y en esta, lo lograron sacar el partido contra Tigres ahí en el BBVA con un gol de Cire, que me encanta el festejo que hace. Y también durante este torneo tuvimos varias veces un marcador adverso contra León, contra Chivas, contra América. Y este equipo mostró toda la garra y toda la actitud para poder sacar el partido adelante y sobre todo de forma contundente. Así es que no comparto tu percepción, pero este equipo tiene mucho, compite, es aguerrido. Así es que si no ha quedado clara esa fase, creo que el lunes lo podemos comprobar.